Se ha luchado de tú a tú prácticamente en todos los sets, se ha ganado un punto contra Teruel, tercer clasificado de la Liga, ¿a qué sabe este punto? Este punto es muy importante, parece que no, pero nos va la vida a este punto. La verdad que al final, cuando sacas el punto te sientes contento porque piensas que al final podíamos, estábamos confiantes que se podía sacar a lo mejor el partido, que era el objetivo. Pero bueno, al final ese punto es fundamental, es sacar un punto, un tercero, para nosotros que estamos terceros pero del otro lado, la verdad que nos viene fenomenal, nos viene fenomenal. Lástima que no pudimos sacar dos, estuvimos cerca, pero bueno, ya está, no, tampoco vamos a pedir, pero es valido. Y un poco, los dos es que habéis ganado sufriendo mucho también, teniendo 24 y 19, 24 y 18 llegando al final, también hay que sudar mucho, ¿no? Claro, piensa que al final de sets nos cierran los mejores equipos que se conocen, nosotros tenemos dos jugadores que tienen, bueno, tres jugadores, uno que tiene dos semanas, otro que tiene uno y otro que tiene tres días. Entonces, nos estamos conociendo, todavía estamos encontrando nuestro juego, no los conozco casi la primera vez que competimos con Cristian y con Frank. Y bueno, yo creo que son unas buenas sensaciones. Podría haber sido mejor, pero, escucha, entrenando una semana, bastante, bastante, bastante hicimos. Sí, porque si comparamos un poco, que fue un poco parecido a la dinámica del partido en Valencia, el equipo sí que se fue más para abajo hoy, al menos en el tiebreak se ha aguantado hasta ese momento, ese momento clave, ha habido más gasolina también. Claro, no, también hay más, hay un poco más de tablas dentro del campo, se nota, pero también nos afecta un poco más de físico al final. Nosotros para jugar a este nivel tenemos que estar al 150%, casi la mayoría del equipo. Y la verdad que los únicos que pueden aguantar son los juveniles, pero que lo han hecho muy bien, por lo siento, han jugado un gran partido, han jugado un gran partido. Nos costó cerrar los sets, porque claro, es eso, no nos conocemos todavía y a cualquier equipo le pasaría. Y hoy, nueva pareja en la recepción, ¿qué tal con Frank? ¿Cómo te has sentido? No, muy bien, muy bien, es un buen jugador, es un buen jugador. Te digo, no estamos conociendo, en realidad han jugado con él, en contra de él sí, varias veces, pero con él nunca. Y llevamos tres días entrenando, por eso también afecta un poco físicamente, se notó un poco, encontrar los tiempos con el colocador. A mí todavía me cuesta encontrarlo, es nuevo también, complicado, un colocador nuevo a un equipo le cambia mucho. El equipo que tiene colocado ya hace seis meses, es muy complicado, pero bueno, con todas las complicaciones, la verdad que lo estamos sacando a agarre corazón y es lo que podemos, tiramos con lo que tenemos. Desde fuera, en el partido de hoy, se ha como sentido algo diferente de lo que transmitía el equipo. No sé si también empujados por haber tenido una buena racha en el segundo set, ganarlo, pero no sé, es como que en Somojo se ha visto el mejor voleibol, o al menos hemos tenido la sensación desde fuera. No sé desde dentro si lo habéis sentido igual. Sí, yo creo que desde tú a tú a Teruel, o sea, aumenta el voleibol aquí que no hemos tenido hasta ahora. Hemos jugado partidos buenos, pero no tan a este nivel, yo creo que, ya te digo, hay un poco más de tablas en el equipo y se nota, se nota a la hora de competir, se compitió mucho mejor, no cometíamos errores que a lo mejor antes cometíamos, por cosas obvias, pero a ver, a mí me encanta que juegue el equipo así. Por momentos, estando abajo, aún estando abajo, seguimos confiantes y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser el equipo más positivo de la liga ahora mismo. Todo es bueno para nosotros. Y por otro lado, los últimos partidos te estamos viendo asumiendo ese rol de anotador del equipo, que acabas con más puntos. No sé un poco cómo te notas en esa situación, porque los últimos años era Pernambuco, el que siempre eran bolas para él, este año estás tomando más responsabilidad y ya que te pregunto por Pernambuco, hoy se le ha podido parar al menos en esos primeros celos. Al final sí que ha cogido más rachas de saque, más confianza, pero también el equipo en defensa ha funcionado. Sí, bueno, este rol es nuevo para mí, no soy un jugador de este rol, pero bueno, lo cogemos lo mejor posible. Ayudamos lo que podamos en el equipo. Estamos, la verdad, repartiendo un poco más de bola. O sea, cuando Fran entre ya en el juego ya le recibirán muchas más. Y Cristian también. Pero bueno, este rol tampoco me afecta. Ahora estoy jugando más tiempo atacando por cuatro, entonces eso es mejor, porque mi mejor ataque es por cuatro. Y nada, la segunda pregunta que me habías dicho. Sí, bueno, que hemos visto la amenaza de Rodrigo y que más o menos en los primeros celos se ha podido parar. Luego la racha es de saque, le han dado confianza también a su equipo, pero el equipo tampoco ha sido devastador, como a lo mejor se podía pensar. No, no, Rodrigo es un gran jugador. Rodrigo al principio estuvo un poco mermado porque no le daban muchas bolas, como empezaban a darle. Cuando empezaban a estar abajo, empezaban a darle bolas y sacó a Rodrigo por lo mismo que todos conocemos aquí, dos años seguidos. Muy alto, muy fuerte y la verdad que es un gran partido en la racha de saque entre ese set, que ese set no ganó él el set con esa racha, no fue cinco puntos. La verdad que es un gran jugador y la verdad que un buen fichaje para tener. Muy bien, gracias, Rey. Las derrotas en la competición y además en la máxima competición duelen, pero ¿puede ser que esta duela un poco menos? A ver, duele lo mismo, lo único que te llevas con buenas sensaciones, incluso habiendo perdido ahora 3-2, nos quedamos como con ganas y la sensación de poder hacer más incluso. Contra Teruel, un equipo que está consolidadísimo y nos quedamos con esas ganas de haber terminado otro set y habernos llevado el partido. Y eso, por supuesto, es algo muy positivo, porque si estamos en un partido contra estos y estamos con esta actitud al terminar el partido, vamos por el buen camino. Yo creo que se ha notado muchísimo la nueva dinámica que tenemos en el equipo con los jugadores nuevos y se nota en el campo, se nota a la hora de entrenar y se ha dado el reflejo hoy en el partido. Lo hablabas tú en las últimas ruedas de prensa, que era muy importante también, no solo a nivel de juego, sino también que a nivel anímico, esos estados de ánimo nuevos, frescos, que llegaran de fuera pudiesen ser determinantes. Hoy sí que se ha visto que después de perder el primer set, ellos han aportado bastante con esa sonrisa, animar a los compañeros, no sé un poco si tú también desde fuera lo has notado. Sí, por supuesto, noto que en otras ocasiones, después de tantas derrotas acumuladas, llegaban momentos en los cuales era complicado salir y levantar la cabeza. Y sin embargo ahora, incluso en un set por debajo, hemos podido remontar y yo creo que gracias a esta actitud de gente nueva, que no está determinada por lo que ha hecho anteriormente el equipo, y a luchar como se debe. No es que no seamos un equipo luchador, pero es verdad que es muy difícil acumular tanta derrota y que no se note anímicamente. Con esta gente nueva que está aquí, pues empezamos de cero, digamos. ¿El margen de mejora por dónde pasa? Porque hemos visto una nueva pareja en la recepción para Renzo, tú hoy has podido salir y Palacios ha hecho bastantes puntos hoy, desde el segundo máximo anotador del equipo. ¿Por dónde pasa ese margen de mejora? No sé si también el saque que hoy ha entrado bastante en ciertos momentos. Bueno, creo que el margen ahora mismo es el entrenamiento. Hemos tenido muy poco tiempo tanto con Fran como con Cristian, un poquito más con Cristian, pero con Fran hemos tenido muy poco y al final va a ser la base. Yo creo que es la diferencia máxima que notamos en el campo, en el entrenamiento y en el partido. Es tener un receptor que ya tiene experiencia y que sabe estar ahí en el campo en momentos difíciles. Yo creo que Fran es el gran apoyo que hemos encontrado aquí y nos falta un poco de entrenamiento con él. Yo creo que para la semana que viene será otra cara diferente. Y este punto suma uno en la clasificación, pero a nivel moral, a nivel anímico, ¿cuánto suma este partido al grupo? No, muchísimo, muchísimo. Vernos capaces de hacer un punto contra Teruel, incluso lo que te decía, de quedar con las ganas de ganar y vernos con la posibilidad de ganar, nos da esa energía que necesitamos porque es difícil estar en esta situación y yo creo que nos da esta energía para poder subir.